Guachos, necesito que conozcan este hostel ridículo en pleno centro de Copenhague. Señores y señores, bienvenidos al Steel House de Copenhague. La recepción tiene como un barcito acá, tonita para laburar, mucha gente laburando. Y acá unos livings hermosos. 40 mangos la noche estamos pagando, pero para Copenhague no es tanta guita. Epa, epa, epa. Viernes a la noche. ¿Qué es esto? Pensé que era un pool, boludo. Pool, mete bolsito y quilombo. Gimnasio, cerrado, pileta. Hay que pagar extra, pero guacho. ¿Qué nivel? Las habitaciones están bastante chetas, pero son muy chiquitas. Cada cama es una mini cápsula en la que tenés tu toallita, tu acolchado, el cosito para guardar cosas y una luchecita personal. Baño, lindo, duchita, qué sé yo. A ver, tener baño en la habitación es espectacular porque obviamente de la cama al baño, medio metro. Pero también implica que viene un muchacho 5 de la matina de joda y estás a 50 centímetros de tu camita. La cocina no es gratis, sale 3 euritos por toda la estadía. Si no, la opción es, tocas el vidrio, abrís de acá y... Gracias. Gracias. Gracias.